Antes de continuar con el top, recuerden que todos estos videos son subidos con la única finalidad de entretener y no de afirmar la existencia de estos personajes en la vida real. Si quisieras que haga una segunda parte, te invito a darle like y suscribirte. Sin más que agregar, continuemos. La parca está representado en diversas culturas como el ángel que lleva a los espíritus hasta su destino final. A este se le conoce por llevar un traje negro y una guadaña. También tiene una capucha que no deja ver su rostro. Diversas personas aseguran haber visto a este ser misterioso y tienen videos para probarlo. Pues hoy al estar cerca de la celebración de Halloween, he decidido realizar un top con estos videos. Hoy veremos 7 parcas reales captados en cámara y vistos en la vida real. El video que verás a continuación es uno de los videos más impresionantes en el top y sería la prueba viva de que la parca existe. Pues durante el sismo registrado en la Ciudad de México en el año 2017, al parecer una persona logró grabar a un ente de color negro. El cual hace su aparición en el último piso de este edificio. La imagen solo duró unos segundos para luego desaparecer en forma de humo negro. Pero fueron esos pocos segundos suficientes para identificar a la criatura. Como ven, este tiene una guadaña y un traje negro. Por lo que sería indudablemente la parca. Después de ver el video, ¿crees que se trate del ángel oscuro, la parca o crees que se trate de un efecto de video bien hecho? Número 6 En el país de México, en un lugar apartado de la ciudad, una pareja de jóvenes quienes pasaban por un sitio desolado a altas horas de la noche, empezaron a escuchar unos ruidos muy extraños por la autopista. Es así como deciden sacar su cámara para grabar el momento. Es ahí cuando estos se topan con un ser algo escalofriante que trata de detenerlos y asusta a los jóvenes. ¿Acaso ese ser extraño es la parca? Número 5 Un video grabado por las cámaras de seguridad de una ciudad, logró captar a un ser muy extraño con una vestimenta totalmente de negro, haciendo alusión a la muerte. Este personaje aparece caminando tranquilamente por la acera. Poco después de que ocurriera un accidente de tránsito, la gente en internet cree que se trató de la parca en persona. ¿Ustedes qué opinan? Número 4 Un investigador de origen sueco logró filmar en el campo a una extraña criatura mientras caminaba por la zona. La criatura del video fue relacionado con una bruja de la vida real, pero debido a algunos aspectos como su vestimenta, mucha gente cree que se trató de la parca. El video data del año 2010, por lo que la calidad no es muy buena. Sin embargo, se puede apreciar perfectamente a este extraño ser. Número 3 El siguiente video muestra la grabación de un accidente mientras una persona que manejaba por la autopista llevaba una cámara increíblemente, logra grabar una inusual imagen que se encontraba a un lado de la autopista. Al poner el video en cámara lenta, podemos ver que aquella criatura llevaba puesta una túnica negra y que posiblemente sea el causante del accidente. Número 2 Por el año 2014, una extraña criatura apareció en el cementerio de Alburquerque. Esto en Estados Unidos. Testigos del incidente juran que aquella extraña figura era la parca. Al parecer la extraña criatura vestida de un manto negro con capucha apareció misteriosamente por lo que su presencia hizo que toda la gente huyera fuera de lugar, hasta el punto de paralizar el tráfico en la carretera de la zona. Este incidente molestó a los lugareños, pues creen que la aparición de esta figura misteriosa indica la reanudación de rituales en la ciudad. No es la primera vez que las cámaras de Google Earth hayan grabado cosas muy extrañas o escalofriantes a la hora de fotografiar muchas de las calles y lugares de todo el mundo. Esta vez la cámara fotográfica al parecer lograron capturar a un ente misterioso de color negro cerca de una autopista. Usarios de internet aseguran que se trató de la parca, debido a que tiene la forma de alguien usando una vestimenta negra con capucha. Sin embargo se cree que sería un error del ente de la cámara. Lamentablemente las imágenes ya no están disponibles en la actualidad, ya que estas fueron tomadas en el año 2012 y Google las cambió en una actualización en el año 2016. Y es de aquí el video de hoy, si quisieras que haga una tercera parte, deja tu like y suscríbete. No olvides que yo soy CrossBlogs y nos vemos en el próximo video. Deo 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 Deo